Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en MGN en Español. Recientemente les presentamos un nuevo juego llamado Six Eyes of the World, y hoy llegó el turno de ver algunos de nuestros partners en acción. Empecemos con Darmelo, que nos da los fundamentos básicos de este juego. Bueno, si no es más lejos podemos ver acá, que podemos movernos en diagonal, y depende de donde hagamos clic, la navecita va ahí donde quiere. Esto, nos pone esto acá, y de paso ya sabemos que no se puede directamente. Y sin decirnos nada, porque creo que no nos dijeron nada, automáticamente ya vemos lo de los portales y que el cristal, que una vez hecho esto se abre el portal, nos lo deja a mano para que podamos verlo, que no podemos entrar de una. Tenemos que buscar el cristal de su respectivo color, porque va a haber más portales, ejemplo ilimitado y el... ¡Uy! ¡Listo! Y aún no termina la cosa. ¿Por qué ahora queda? Tocar este botón... Además, ¿esto qué hace? Ah, el violeta va ahí. Ahí toca este botón. Y rápidamente agarra el cristal y devolverse. ¡No, boludo! Está, listo, salvo. Como pueden ver, no es nada sencillo. Y ahora llegó el turno de Rafita18, de darnos una experiencia un poco más atrevida al respecto. Los invitamos a jugar Six Eyes of the World, en compañía de nuestros amigos. ¡Atentidad, Rafa! ¿Sabes para dónde va? ¡Si yo estoy listo! ¡Mierda! Está haciéndolo aleatorio. ¡No, no, hombre! ¡Mira, me voy a llegar al final del mapa! ¿Eh? ¡Pero ahí no puede bajar! ¡Claro! Pero sabemos esto al final del mapa. Rafa, ¿sabía que era por ahí? ¡Anda! No, esto es el final del mapa. ¡Diu! ¡Azú, azul! Tenemos que ir para el azul. ¡Azú oscuro! ¡Azú oscuro! ¡Pero no, pero va cambiando de colores! ¿Qué no va a cambiar? ¿Va cambiando de colores? ¡Mirad, verde! ¡Que no! ¡Azú oscuro! Hay que ir al azul oscuro. ¿Y a Rafa dónde está? ¿Eres tonto? No soy tonto. He puesto imaginación. Él es tardónico. Y yo, disléxico. ¿Qué no? ¡Azú oscuro! Tenemos que ir para... ¿Para azul oscuro? ¿Dónde está el azul oscuro? Aquí no hay azul oscuro. Toma... ¡Ay, aquí está! Está en el blanco, tío. ¿Cómo llegamos al blanco? Tienes que ir probando. Verde. Verde. Tenemos que estar al verde. Y el verde al blanco. Y a Rafa, ¿cómo lo sabe? Porque yo tengo una mente intelectual interesante. Privilegiada. Privilegiada. Vale, pillamos esto. Y ahora tenemos que ir a rojo. Vale, ahora volvemos a nuestros pasos. Está interesante, ¿verdad? Yo que sepa. Que te aburra, pues te ponen a Charly un rato. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Todo... Todo perfecto. Al verde, al verde. ¡Verde! ¡Uy! Mira el bicho. Es que esa cara... Tiene toda la cara de esa cara. ¡Que no ha llegado! Que sí ha llegado. Mira, amarillo. ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿Por qué este tiene otro color distinto? Porque será el siguiente. ¿Y el azul? ¡Complicado, eh! ¡Dios! ¡A este sin colores! ¡Dios! ¡Este es complicado! ¡Dios! ¿Esto dónde va? ¡Energia! ¡Energia sin maría! ¡Estoy muy mareado! ¡Dios! ¿Y por qué suena la canción de Londi? Me está dando miedo, eh. ¡Donde! ¡Este ya me ha complicado! ¡Aquí no había tutorial! ¡Este es en modo... ¡Felicil! ¡Guate! ¡Dios! ¡Vale! 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 ¡Ya entiendo! ¡Hay que ir tocando! ¡Vale! Supongo que será uno... ¡Dos! ¡No estoy picando, hombre! ¡Que no, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que encendelo todo! ¡Claro! El teléfono me estábamos antes. ¿Qué? De este volvemos. De este volvemos aquí. Pinchamos el pincho. Volvemos en el pincho. Volvemos en el pincho. ¡Volvemos en el pincho! Y le damos aquí. ¡Faul! ¿Qué te parece? ¿Quieres participar en estos vídeos? Envía tu click utilizando el formulario que está en la descripción y muestra tus mejores habilidades, momentos épicos, saltos increíbles, rachas imparables o, en fin, ¡sorpréndenos! ¡Te esperamos!